Por tu salud. ¿Para qué? Para tratar de identificar cuál es la asociación con cuadros graves debido a la enfermedad de la COVID-19. Seis proteínas del sistema ABO podrían estar asociadas con un mayor riesgo de desarrollar COVID-19. Este estudio se publicó en la revista Los Genetics. Ha sido financiado en parte por el Centro de Investigación Biomédica MADLI del Instituto Nacional de Investigación Sanitaria del Reino Unido y del Wellcome Trust de este mismo país. Estas instituciones junto a los investigadores han buscado una herramienta genética para analizar más de 3 mil proteínas y de esta forma tratar de identificar cuáles específicamente se asocian definitivamente a una mayor presencia de riesgo de desarrollar la COVID-19 severa. Acuérdense ustedes que aquí alguna vez ya hablamos sobre el grupo sanguíneo A y el riesgo de desarrollar una COVID-19 más grave. No necesariamente tiene que decir que si usted tiene tipo A va a complicarse, pero sí una mayor probabilidad dentro de su propio análisis de riesgos. Por lo tanto, identificar pues el tipo de sangre nosotros lo consideramos como importante. ¿Por qué este tipo de sangre? Seguramente por toda la carga genética y la información que se ha venido transmitiendo entre los portadores de este tipo de sangre. Es decir, pues las personas que tenemos grupo sanguíneo O seguramente tenemos menos riesgo porque tenemos menos características genéticas que se asocian a la complicación. Es decir, una persona del grupo A seguramente se asocia a más alergia, a más respuesta inflamatoria severa, mientras que los que tenemos, por ejemplo, el tipo de sangre tipo O, pues que es muy común, podríamos tener un riesgo mucho menor. Por ahora estas investigaciones obviamente son en vivo, son importantes, son investigación básica, pero todavía no tienen una aplicabilidad clínica. Es decir, porque usted tenga grupo A no quiere decir que le vamos a dar un tratamiento, pero sí deberíamos nosotros ponerle en la palestra para identificar su riesgo en el caso de que llegara a tener la COVID-19. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.